Y para usted joven amigo que nos está viendo, ¿cuál es el perfil que debe llenar? ¿Qué es lo que está esperando el mercado productivo de usted? Hicimos una nota para tratar de ir respondiendo a esas dos preguntas que son clave en la búsqueda de una oportunidad y ojalá les sirva. Con currículum en mano, llegó Vanessa a la bolsa de empleo ubicada en las instalaciones del Ministerio de Trabajo. Tiene 23 años y le falta poco para terminar sus estudios de licenciatura en mercadeo. Por ahora está en busca de su primer experiencia laboral. Me dediqué a estudiar tres años y ya llevo un año buscando empleo. ¿Y qué área andás buscando? ¿En qué áreas pensaba? Atención al cliente, recepcioniza, algo que sepa que no necesite mucha experiencia laboral. Como ella, cerca de 75 personas llegan diariamente a estas instalaciones con la esperanza de encontrar una empresa que requiera sus servicios. O sea, la verdad es que piden bastantes requisitos o la edad, que tengas 25 años y que seas egresado. Hay empresas que le dan oportunidad a los jóvenes, hay empresas que lo que piden son experiencias y o sea, ¿un joven cómo va a tener más experiencia? Ese es lo que es contradictorio, ¿no? Pero en un país donde la mano de obra es mucha y las ofertas laborales son reducidas, surge la pregunta, ¿cuál es el perfil de empleados que buscan actualmente las empresas? Para conocer la respuesta consultamos a Paola García, una experta en el mercado de bolsas de trabajo. En un perfil de ventas lo que están buscando las empresas es un estudiante que esté por lo menos en tercer año, cuarto año, podría ser un candidato que esté en mercado de ventas, administración. Pero al parecer no solo la preparación académica se vuelve indispensable cuando una empresa analiza el perfil de un potencial empleado. No importa la carrera, pero que esa persona sí tenga disponibilidad de tiempo, que máximo su edad sean 35 años porque quieren a alguien jovial. Este especialista en el mercado de bolsas de trabajo asegura que en los últimos meses ha incrementado considerablemente el número de jóvenes que buscan una oportunidad laboral. Yo creo que quizás ha aumentado un 15%, que la gente sí está buscando más trabajo, no importa la carrera. Teo señala que en la desesperación por no encontrar un trabajo, muchos jóvenes profesionales incluso se muestran abiertos a aceptar trabajos que nada tienen que ver con sus áreas de especialización. Por ejemplo, en el caso, digamos, una persona que está graduada de ingeniero, le pongo el caso de ingeniero biomédico, a veces trabajan de cajero. Entonces es que no tienen nada que ver con su carrera, pero sin embargo la misma necesidad los hace de ponerse a trabajar en otra área. Roberto Cardoza, TCS Noticias.